¿Listo? Ya, bueno. Buenas tardes. Bueno, este es un taller, entonces la idea es estén listos para interactuar porque tenemos dos actividades en las cuales ustedes deben participar. La primera no van a necesitar el equipo. En la segunda va a ser una traza de red completa para que ustedes hagan el análisis y necesitarán alguna herramienta. La herramienta que quieran utilizar será su favorita. Acá lo tenemos pensado para trabajarlo con Warchark. Entonces, para que la puedan trabajar. Bueno, les estaba presentando. Camilo me está acompañando en esta presentación. Entonces, una introducción de Camilo para todos. Buenas noches. No, nada. Simplemente yo soy un compañero de Giovanni y de Fernando que son los líderes del proyecto de C7. Y hoy los vengo a acompañar para esta pequeña introducción de Network Forensics. Para los que están jugando el reto, él es otro de los que les está atormentando la cabeza. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a hacer una introducción muy específica a todo el tema de Network Forensics que está muy enfocado a cómo tienen que hacer la investigación. Vamos a hablar un poco de una metodología específica enfocada a todo el análisis de Forensic en red. Y por último, vamos a hablar un poco del análisis, qué tienen que tener en cuenta. Y ahí es donde vamos a entrar a hacer un caso práctico para que puedan hacer la revisión. ¿Qué es lo que tenemos de desafío dentro del tema de Network Forensics? Y por qué nos pusimos a hablar acerca del tema. Hoy éramos, ¿por qué empezamos a hablar sobre el tema? Tenemos el segundo país dentro de la región con mayor crecimiento de Internet precisamente de toda la región. Estamos creciendo de una manera potencial. La cantidad de tráfico que se está generando en Internet es bastante considerable dentro de nuestro país. Y es un tema que tenemos que tener en cuenta porque todo ese tráfico es donde se están encontrando cosas bastante interesantes. El NAP Colombia, ustedes pueden revisar este tipo de gráficas. En el NAP Colombia estamos viendo los picos mensuales 2011, 2012, 2013. Y como se están dando cuenta, a nivel de 2013 es bastante el crecimiento frente a los años anteriores a la cantidad de tráfico. Toda esta información viene directo del NAP, la pueden encontrar en NAP y CCIT. Tienen toda la información. Como ven, tenemos un crecimiento exponencial. Y ese crecimiento exponencial lo que nos está generando es esa cantidad de tráfico que podemos ver y que de alguna manera tenemos que empezar a analizar. Pero, además del tráfico que siempre estamos acostumbrados, tráfico común y corriente, tenemos una gran cantidad de actividad maliciosa. No sé cuántos de ustedes conozcan Tim Kim Roo. Es un proyecto grandísimo de investigación y desarrollo a nivel internacional. Ellos tienen acuerdos con muchos de los grandes proveedores de Internet alrededor del mundo y tienen sensores en esos grandes proveedores. Por lo tanto, la información que podemos obtener de Tim Kim Roo es bien interesante. Esto que les vamos a mostrar, esta información específica, es de equipos comprometidos. ¿Cómo se va a comprar aquí? Bueno, aquí hay un proyecto ya por el enlace. ¿Cómo? El enlace Tick Kim Roo. Sí, pero no abrió ya. Sí, es cierto. Gracias. Ahora que no esté alto. Lo que ustedes pueden ver acá son distribuciones de infecciones que se han presentado en los sensores de Team Kimbrough. Y como ustedes pueden ver, bueno, levemente se alcanza a ver ahí dentro de la imagen. En Colombia, Colombia es uno de los objetivos que han encontrado en malware dentro de... Si ven esos punticos verdes que se ven acá por Argentina, Brasil. Si ven que Colombia también tiene algunos puntos de esos. Quiere decir que en Colombia, dentro de los sensores que existen y dentro de la información que tiene Team Kimbrough para todo el mundo. En este último mes, como ustedes están viendo ahí, es la progresión del mes. Día tras día. Ahí está la información de esos ataques y Colombia ha sido víctima de mucha de esa información. ¿Qué son ataques de lo que se ven acá? Ataques de negación de servicio, intentos de ataque de negación de servicio o tráfico de botnets que están identificadas dentro de todo el tema de Team Kimbrough. Por lo tanto, como hablábamos hace un rato en el tema de respuesta a incidentes, lo que estamos viendo es que efectivamente Colombia es un objetivo de los atacantes. Y eso es lo que nos tiene que empezar a motivar frente a la carrera de cómo debemos estar preparados y qué debemos hacer. Y todos esos delitos, ¿a qué están enfocados? A robo de información específica, a robo de información que puede ser muy importante para los atacantes. Tarjetas de créditos, usuarios, información financiera, que es lo que al fin y al cabo les devuelve a ellos de alguna forma, los lucra. Y es lo que permite que ese negocio continúe. Suplantación de identidades y una gran variedad de estafas en Internet que creo que a nivel general todos conocemos y sabemos que existen. Bueno, algunos de los ejemplos de esas amenazas puntuales que encontramos en Internet son el robo interno de datos e información, ataques a plataformas tecnológicas, extorsiones, amenazas, secuestro de información, robo de identidad y pornográfica infantil que digamos es uno de los ataques que generan más escosora a nivel social. Por ejemplo acá hay algo interesante que muchas veces no tenemos en cuenta cuando hablamos de todo el tema de ataques, como que siempre estamos hablando del hacking externo, siempre nos estamos cuidando con elementos de seguridad perimetrales, pero no tenemos en cuenta ya el que está adentro y muchas veces no nos damos cuenta que ese robo de información o esa fuga de información se está dando dentro de nuestra red por personas que ya están logueadas en ella, personas que tienen toda la información, todo el acceso a la red y no nos estamos dando cuenta ni tenemos mecanismos que nos permitan detectar que eso está pasando. Entonces ahí el tema se vuelve bien interesante frente a esas amenazas internas que existen y que muchas veces el atacante ya está dentro de nuestra red y tiene todo el conocimiento que necesita, no necesita ponerse a romper contraseñas ni ponerse a revisar cómo es la infraestructura, absolutamente nada. Él ya está dentro y puede extraer la información que se necesite y no tenemos cómo verla. Bueno, y ahí guido también la combinación de los dos, cuando en las redes internas encontramos ya dispositivos móviles completamente conectados a internet y se empiezan a combinar, digamos, las dos tendencias, tener un atacante externo con un acceso físico ya dentro de la red. Y adicionalmente temas de ataques mucho más avanzados, pues ustedes han escuchado de pronto los APT que hartos están sonando frente a ataques que ya van mucho más avanzados, con mucho más tiempo, con mucha más preparación, que están dentro de nuestra red, que no sabíamos y que están buscando esa información. Ahora la pregunta, primera pregunta, a nivel legal, ¿estamos listos? ¿Ustedes qué opinan? Sí, no. Esa pregunta tiene que ver en, estamos listos, pero desde, digamos, una, un entorno muy amplio, no solamente desde lo técnico, sino también desde todos los otros componentes que hacen falta para poder hacer un análisis de red. ¿Estás escuchando bien? ¿Estás escuchando bien? ¿Cómo se entiende? Miren que muchas veces cuando estamos haciendo el análisis de si estamos listos, estamos hablando con jueces, que son los que van a hacer el análisis de la evidencia que nosotros estamos recogiendo, que son los que van a leer un peritaje que nosotros estamos haciendo, que nosotros estamos enviando. Y también la pregunta es, ¿esas personas de la rama judicial están listas para poder entender toda esa información? ¿Ya existen personas preparadas frente a cómo tienen que manejar esta evidencia y cómo tienen que tratarla dentro de un ambiente digital, que es lo que estamos tratando de tener en cuenta? Bueno, la ciencia forense es una ciencia antigua, o sea, los procedimientos que se efectúan dentro de la ciencia forense son procedimientos que están siendo implementados desde hace mucho tiempo. Ahora, la pregunta puntual frente a los procedimientos en la era digital es cómo pasamos esos procedimientos, esas técnicas, cómo las transformamos o cómo las acomodamos a los nuevos restos tecnológicos. Entonces, es ese cambio de esa escena del crimen tradicional que tenemos a llegar a una escena digital y saber cómo lo vamos a manejar y cómo podemos empezar el análisis de bits, de bytes, de paquetes, transformarlos a lo mismo, llegar a conclusiones, llegar a qué pasó dentro de un crimen. Entonces, tenemos que hacer esa transformación de cómo lo vamos a trabajar. Y dos principios importantísimos frente a cualquier investigación forense, dentro de cualquier ciencia forense, es primero, qué es lo que se quiere demostrar. Fíjense que muchas veces cuando empezamos un análisis ni siquiera sabemos a dónde queremos llegar. Y es un gran problema para cualquiera, lo estamos hablando a nivel general. ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? ¿A dónde quiero llegar? Van a haber muchísimas trazas, van a haber, cuando hablamos de forense en red, muchas veces vamos a tener logs gigantes, trazas de tráfico muy grandes y si no sabemos qué es lo que queremos encontrar, nos podemos quedar años haciendo búsquedas que no van a ser fructíferas y que al fin y al cabo ustedes saben que ese tiempo dentro de nuestras empresas o ese tiempo que invirtamos debe tener un retorno de inversión frente a lo que estamos haciendo. De alguna forma debemos decir, oiga mire, estuve dos meses haciendo una investigación pero llegué a esto que es concluyente frente a lo que estábamos buscando. De lo contrario, ¿qué hice? ¿Para qué gasté todo ese tiempo y qué era lo que yo estaba trabajando? Es algo importante. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Dónde lo estoy buscando? ¿Y cuándo lo voy a buscar dentro de un entorno específico que tenemos? Hay que tener también en cuenta en este punto que normalmente el network forense es solamente una parte de todo el escenario. Normalmente cuando aplicas las técnicas de network forense estás aplicando algo que posiblemente hace parte de un todo mucho mayor. Entonces, dentro de estas preguntas también cabe cómo correlaciono yo esa información de lo que estoy tratando de obtener con network forense con todas las otras evidencias de los otros campos digitales que también están presentes dentro de ese escenario. Y otro de los componentes importantísimos que ustedes tienen que tener en cuenta dentro de cualquier investigación es una metodología y un procedimiento claro. ¿Por qué la importancia de la metodología? Porque ustedes de alguna forma tienen que hacer que eso sea repetible. Si lo coge el juez y toma el juez esa metodología que ustedes utilizaron tal cual paso por paso debe llegar a la misma conclusión que ustedes hicieron. Si tienen un procedimiento van a tener una prueba científica como lo hicieron. Por lo tanto son dos componentes importantes que deben estar siempre en su mente cuando vayan a hacer cualquier análisis forense. ¿Qué es importante también tener en cuenta? Pasar de lo sencillo a lo complejo. Muchas veces nos metemos en un video, en una cosa que nos ponemos a pensar un montón que el ataque es lo más complicado. En el CTF también de pronto les está pasando que están metidos pero ya no es un cuento rarísimo y está más a la mano de lo que ustedes están imaginando. Lo mismo nos pasa muchas veces dentro de las investigaciones. Empezamos a inventarnos un montón de cosas que no tienen que estar ahí o que no tienen importancia frente a lo que estamos trabajando. Y dejamos de lado lo sencillo que puede ser lo que nos entrega esa evidencia que puede ser el tema probatorio que nosotros necesitamos. Además tenemos que tener en cuenta los detalles. Los detalles se vuelven demasiado importantes dentro de cualquier investigación obviamente más dentro de este trabajo que estamos haciendo. Y para poder llevar esos detalles hay que hacer una documentación permanente. Totalmente. Recuerden que cada cosa que no hagan en documentación cualquier cosa, cualquier error, cualquier problema pueda hacer que esa evidencia y ese trabajo total que ustedes hicieron se pierda por completo. Por lo tanto es muy importante esa documentación y tener todo escrito. Una cosa que no les dijimos al principio si tienen preguntas frente a lo que vamos hablando váyanos haciendo preguntas que la gracia es que sea interactivo y no estén ahí como aburriéndose solamente hablando nosotros. ¿Listo? Buenas noches. Giovanni, ¿qué sucede a la hora de uno realizar un análisis forense y presentarlo utilizando una herramienta de software propietario y una herramienta de software privado? Lo digo porque a veces se presenta y al usar una herramienta de software libre da la facilidad de que se pueda alterar esa evidencia y el juez como tal no la tome como una prueba reina. No sé que tengas al respeto. Bueno, sí, un poquito más adelante lo vamos a tocar pero sí, es totalmente pertinente y de una vez como para que todos lo vayamos pensando que siempre será un tema álgido sobre, bueno, software privativo o software libre. Es difícil. Entonces, como para que lo vayamos pensando, ya hacemos la discusión. ¿Sobre lo mismo? ¿O otra pregunta? Bueno, mi pregunta va enfocada hacia la pregunta que tú hacías hace un segundo. O sea, es que tan preparados estamos para abordar la toma de evidencia en un área como la nuestra. Y lo pongo con un ejemplo práctico, el tema de lo que sucedió hace poco con Interbolsa, por ejemplo. O sea, estamos preparados y ni siquiera ellos que tienen todo el andamiaje y tienen los que lo pudieron hacer. Entonces, ¿qué tan preparados podríamos estar nosotros desde el punto de vista donde carecemos de unos recursos mínimos, aunque poseamos algún grado de conocimiento? O sea, me gustaría que ampliaras un poco más el espectro de esa pregunta. Bueno, el tema puntual que queríamos señalar con esa pregunta es que entendiéramos que el tema no es solamente técnico. O sea, no es solamente tener una preparación en las herramientas específicas que necesito para poder recolectar la evidencia, sino que también tiene que tener en cuenta el punto de vista legal. Es casi que el choque de dos mundos. O sea, tienes lo técnico, pero también aquí hay una parte jurídica que muchas veces desde lo técnico no estamos acostumbrados a tratarla, a sobrellevarla, pero que en este punto específico de la evidencia digital tiene que ser un matrimonio donde se superpongan cosas mucho más seguido de lo que haces normalmente en tu trabajo diario. Entonces, casi que tienes que pensar en esos dos mundos, desde lo técnico y también desde lo legal, hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer, cuál es el marco jurídico que me exige la ley. Sin embargo, frente a la pregunta específica, ya tenemos más adelante un poquito, vamos a hablar un poco más sobre cómo tendríamos que estar preparados porque definitivamente es necesario, más si vamos a hablar de forense en red. Es una preparación totalmente específica frente a muchas otras cosas que tenemos. Aquí hay una definición muy completa de lo que es forense digital. Es una definición del 2007, pero creo que tiene todos los componentes específicos y algo que me parece muy importante es la repetibilidad del tema y además un reporte y una presentación por parte del experto. Muchas veces, como les decía hace un rato en la charla a las 2 de la tarde, como que nos quedamos en nuestro mundo de ingenieros y no somos capaces de aterrizar las cosas para todo el mundo. Sí, nos quedamos en nuestro mundo donde hablamos de bits, de bytes, de protocolos y eso no me lo va a entender un juez. Si yo no logro llegar a demostrar lo que estoy encontrando de una manera clara para todo el mundo, puede ser muy buena investigación, pero la gente no me va a entender y se va a quedar allá y voy a perder todo ese trabajo. Entonces, aquí hay algo bien importante para recalcar. Aunque tenemos que ser técnicos, aunque tenemos que saber manejar la evidencia como se debe manejar de una manera técnica, también tenemos que tener en cuenta que de alguna forma tenemos que saber aterrizar toda la información. Cuando hablamos de todo el tema de forense en red y forense digital, fíjense todos los componentes y acá nos faltarán un montón más de lo que podemos tener en cuenta. En este momento ya estamos hablando de celulares, hablamos de comunicaciones por diferentes tipos de redes, routers, switches, todo lo que ustedes quieran se va a volver muy importante frente a lo que podemos utilizar como elementos que pueden ser parte del análisis que tenemos que hacer. No sé si alguno conozca este principio. ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿Ninguno lo ha escuchado? ¿Algo básico? Cualquier cosa que nosotros hagamos va a dejar una evidencia. Y tenemos un principio de intercambio. Tanto se va a contaminar la persona que hace el crimen como se va a contaminar. O sea, cada uno se va a llevar un pedacito tanto de la escena del crimen como el atacante o el criminal o como ustedes lo quieran tomar va a dejar algo de él dentro de la escena. Por lo tanto, el principio de lo que nos permite encontrar esa evidencia qué fue lo que dejó, cuál fue ese intercambio que se realizó tanto de lo que él dejó como lo que él se llevó. Y eso, a eso va muy enfocado al principio. Y lo tocamos también porque es muy importante frente a lo que va a pasar cuando nosotros manipulemos la evidencia. Cada vez que nosotros manipulemos la evidencia también de alguna forma vamos a dejar, vamos a hacer un intercambio con esa evidencia y ese intercambio va a modificar de alguna forma la evidencia y tenemos que buscar el menor impacto frente a eso que vamos a hacer. Bueno, entrando dentro de Forense en Red como tal ya hicimos una introducción pequeña a lo que es ciencias forenses, forenses digital y Forense en Red es una subrama de todo el tema de Forense digital que es bastante nuevo. Todo el tema se está hablando desde hace poco. No existe mucha documentación pero es un tema muy interesante donde ustedes tienen la posibilidad de recoger toda la evidencia digital que existe dentro de la red. Pero tiene sus particularidades porque es información altamente volátil y dinámica. Ustedes saben que el paquete como tal llega y desaparece. Entonces de alguna forma tengo que yo hacer una investigación proactiva frente a todo el tema de Forense en Red y de ahí la importancia de estar tan preparados y saber qué es lo que yo tengo que buscar qué es lo que voy a encontrar y qué es lo que estoy trabajando. Bueno, este es un amplio espectro de todos los protocolos con que normalmente nos toca interactuar desde el network forense. Miren que digamos que el área de estudio solamente con esta gráfica es bastante impactante. O sea, yo para poder ser un experto en network forense debo conocer como mínimo los protocolos desde su interior. Cómo funcionan, cuáles son las marcas específicas de las trazas que dejan esos protocolos y cómo interactúan con la información, en este caso con la evidencia que estoy intentando recolectar. Aquí es donde se vuelve, donde coge importancia ese tema que le enseñaron a uno por allá en telemática o cuando hacía los cursos de Cisco, del Triway Handshake y todas esas cosas que uno decía porque me enseñan esto, acá ya cobra sentido. Acá ya es donde, ah, con razón, ahí estaba el flag. Ah, acá se realizó la comunicación. Aquí es que empieza a cobrar sentido. El problema es que con... Bueno, acá el espectro está hasta pequeño, ¿no? Sí. Porque si vamos a mirar más, son muchísimos más protocolos. Entonces, cuando yo me estoy encontrando con todos esos protocolos y los tengo que analizar y de alguna manera los tengo que conocer porque tengo que saber qué es lo que voy a analizar. Entonces, ahí el trabajo se vuelve mucho más complejo pero muchísimo más interesante porque cada uno de esos análisis y cada uno de esos protocolos que yo conozca y sea capaz de interpretar son los que me van a permitir llegar a la conclusión de esa evidencia que yo estoy buscando. Incluso uno de los retos de hoy del CTF tiene que ver mucho con esto. Hay un punto específico sobre unas trazas en donde para poder encontrar la flag en ese reto específico, pista tienen que conocer muy bien los protocolos que están interactuando. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que hay detrás? Todo eso es parte del juego. Entonces, de paso les vamos dando pistas dentro de la chat. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta acá dentro de este curso y cuando empiecen a hablar de Forensia en Red? Cambien el chip. Piensen que cambió el contenedor. Siempre hemos estado hablando de Forensia en discos. Algo rígido donde ustedes ya tienen que sacar una imagen y sacar la información de una manera específica que de alguna manera ya existen ciertos protocolos y ya existen ciertos procedimientos claros de cómo tomo el disco, cómo saco una imagen y cómo empiezo a analizar esa imagen y qué tengo que analizar dentro de la imagen. Acá estamos cambiando por completo el contenedor y mi contenedor va a ser un cable. Y tengo que saber cómo recoger rápido esa información para no perderla. Un minuto más, un minuto menos me puede cambiar totalmente la traza. Además porque normalmente ya en el motorensia yo no me voy a encontrar con artefactos específicos o con evidencia, digamos, completa, sino que normalmente son trazas de algo más. van a tener datos. Lo principal que ustedes van a tener es datos y lo tienen que convertir de alguna manera en información y que tenga el valor para lo que ustedes necesitan extraer frente a lo que se les está entregando o lo que pueden ver. Bueno, esto tenía que ver mucho con las dos diapositivas anteriores. Tenemos, digamos, todo el espectro de conocimientos necesarios para un network forense. Como punto básico conocer los estándares, los borradores, los RFCs sobre los protocolos. Punto fundamental, principal. Aquí tienen que tener mucho amor a leer, a ponerse a leer los RFCs porque muchas veces uno se enfrenta al protocolo y no tiene ni idea qué está viendo. De pronto tiene un disector dentro del programita que está utilizando que me dice qué tipo de protocolo es. Pero entonces, es entrar, buscar al RFCs protocolo y ponerme a leer cómo es que funciona para poder interpretar. Entonces, como que es mucho ánimo de aprender y muchas ganas con el fin de poder interpretar eso que yo quiero llegar. Y recuerden que el estudio es continuo. Normalmente los RFCs cada seis meses, cada año están cambiando, se están actualizando. Entonces, hay que tener una disciplina permanente en este punto del análisis. Y eso es cuando la parte amable del análisis. Porque tengan en cuenta cuando llegamos a implementaciones específicas de fabricantes o protocolos propietarios donde no tenemos un RFC, donde no tenemos absolutamente nada, no tenemos un manual, no sabemos cómo funciona ese protocolo y de alguna manera nos toca empezar a hacer ingeniería inversa para empezar a entender qué es lo que está pasando ahí, cómo es que cada mensaje interactúa con los diferentes elementos que están funcionando. Entonces, el trabajo se vuelve mucho más complejo que algo sencillo que de alguna forma tenemos escrito y nos guía. Entonces, ahí, eso es otro punto bastante complejo dentro de lo que estamos haciendo cuando hablamos por ensenredo. Adicional a todo el tema que les estamos diciendo, tenemos toda esta cantidad de redes. Y ustedes saben que entre que más vamos jugando con la red, más interesante se va volviendo. Hablamos de las redes spam porque muchas veces una traza puede tener Bluetooth o algo de NFC, no sé, también qué más se le ocurra ahí. Pues sí, digamos que eso es un tema también que se está moviendo mucho últimamente que incluso para nosotros o para los investigadores de Network Forense es un tema muy nuevo y es todos los datos que se generan a corta distancia con los dispositivos móviles, dispositivos RFID de control de acceso, intercambio de datos por NFC entre dispositivos móviles, eso también son protocolos de red y seguramente que en un momento específico van a tener que hacer parte de los conocimientos o los conocimientos necesarios para poder manejar digamos un caso específico. El día de mañana ustedes pueden tener un caso que involucre un acceso adentro de una de las puertas específicas del data center y la evidencia que ustedes tienen son logs de los accesos y algo de la comunicación de tarjetas y bajo eso tienen que jugar. Entonces va muy enfocado a lo que les estamos diciendo del análisis y es lo que tienen que tener en cuenta para poder trabajar. y entramos en la parte de herramientas lo que hablábamos ahorita entonces no sé ya si alguno tiene si empezamos la discusión primero que todo ¿qué tanto funcionan mis herramientas? Muchas veces nos acostumbramos y ustedes saben que tenemos un montón de herramientas instaladas o tenemos una distribución que trae 200 herramientas de las cuales yo utilizo tres o cinco no sé y no tengo el conocimiento específico de qué hace la herramienta ustedes como peritos en algún momento tendrán que ir a defender esa herramienta que utilizaron y la única forma de defenderla es conocer exactamente qué hace cuál es su funcionalidad y cuáles son las fallas que posiblemente puede tener ¿por qué? porque si ustedes lo escriben antes de que llegue un abogado a tratar de tumbarles esa evidencia por esa falla que tiene esa herramienta ustedes van a tener la ventaja frente a cómo trabajaron todo el tema ahora viene la pregunta ¿open source o privativas? ¿qué dicen? ¿definitivo? ¿por qué? porque porque de una u otra forma el open source me permite conocer qué está haciendo el código si yo tengo el control sobre el código puedo ver qué está haciendo el código qué archivo se está moviendo cómo está recibiendo los datos en el protocolo tengo las aristas que están que hacen parte de mi problema pero yo le podría decir que entonces también lo puedo manipular sí, claro y entonces ¿cómo comprobo que no lo manipulé dentro de una evidencia digital? para eso están los logs los logs existen los logs porque si yo soy el si yo soy el analista y yo soy el que estoy manipulando la herramienta para que esa evidencia diga esto no podría decirme una persona venga usted utilizó open source y como es open source usted le pudo haber cambiado el código para que esa herramienta cuando analizara diera este resultado pues entonces trabajemos sobre un caso concreto para sobre ese caso concreto entonces sí, un caso concreto entonces y documentado por ejemplo el del pelado al facebook que echaron a la cárcel por haber amenazado al hijo del presidente sí sí, entonces hicieron pues es básico y está documentado y por dónde lo tumbaron y en dónde están las fallas o sea, ahí es donde uno aprende de cómo se equivocaron ellos sí, entonces no la bitácora fue un control C control B en documento de Word sí obviamente y no se utilizó sofear open source ¿correcto? no, y el tema es totalmente válido o sea, yo no estoy con ninguna de las dos lo que quiero es generar la discusión entre todos que opinan o sea, porque yo les estoy poniendo yo me estoy poniendo abogado entonces usted me trae la evidencia en open source y yo le puedo decir venga, usted manipuló esa herramienta y hizo que esto diera así ¿puede pasar? en ese tema pues para eso o sea, el open source se puede auditar se puede mirar el código qué fue lo que se modicó cuál es el estado actual se puede repetir las pruebas esa es la idea en cambio en el software probativo no puedes auditar no sabes qué cambió si cambió o no entonces ahí ese sí es un problema real si se cambia y no tiene el código fuente lo que está haciendo la herramienta pues más grave no se puede auditar no se puede saber qué es lo que está haciendo para entregar un resultado y eso es totalmente válido sin embargo y tristemente muchas veces privativas sí tienen la validez frente a algunos lugares que no tiene que no o sea frente a algunos estrados que no tiene el software libre la pregunta es nosotros tenemos digamos una gama de un listado de software que nos nos permitiría trabajar sea open source o privativo la pregunta va en qué criterios o sea podríamos ceder en cuenta y que ustedes nos recomienden para poder elegir mejor ¿sí? porque bien podemos tener un un open source que es muy bueno que se lo puede trabajar muy bien y como otros que pueden tener algún código malicioso y que puede generar algún túnel donde donde pues si nos permite bueno y ahí esa es la pregunta y eso es lo que tenemos que responder cuando hacemos la definición si open source o privativos entonces una parte importantísima que ustedes tienen que tener en cuenta es ese conocimiento de la funcionalidad de la herramienta que ustedes están dando si ustedes conocen a la perfección que es la herramienta que es lo que podemos lograr con open source ustedes pueden llevarlo a un estrado y defenderla si ustedes la conocen bien si no la conocen bien eso se puede ir en contra de ustedes ¿listo? esa es una primera cosa que tenemos que tener en cuenta adicional yo tengo que tener documentados dentro de todo mi procedimiento y toda la información que estoy entregando posibles vulnerabilidades como nos decía el compañero ¿por qué? porque ustedes saben que por ejemplo para Warchart han salido diferentes exploits que me permiten hacer cambios en los dissectors o cambiar la paquetería bueno diferentes tipos de vulnerabilidades que existen como tal en el software si yo las conozco las documento eso va a permitir que mi software o las herramientas que yo haya utilizado no vayan a ser tumbadas dentro de un estrado judicial el conocimiento es lo más importante si es software privativo también deben conocer específicamente que están haciendo y además la documentación se vuelve crítica frente a cualquier evidencia que ustedes tomen y cualquier herramienta que ustedes utilicen si ustedes tienen bien documentado el procedimiento que utilizaron si ese procedimiento es repetible frente a cualquier versión de software la gracia es parte de lo que nosotros les recomendamos es hagan un crosscheck o sea yo lo hice con esta herramienta ahora voy a hacerlo con esta y llego a la misma conclusión si logro hacerlo mi herramienta obviamente funciona y estoy haciendo bien mi análisis como perito forense pero eso es parte del trabajo que se debe hacer y que se debe tener en cuenta yo aporto ahí otra idea otra vez volviendo a la pregunta inicial que si estamos listos y yo creo que por ejemplo en ese punto específico la respuesta puede estar no también no desde lo técnico por ejemplo conociendo el otro lado el lado jurídico en la parte legal es este yo Guido me ayuda si estoy equivocado existe el tema de la jurisprudencia entonces si yo me apoyo en casos anteriores es donde están documentados los procedimientos con el uso de herramientas específicas esos casos anteriores me sirve como jurisprudencia para apoyar mi caso actual entonces ahí estoy respondiendo a esa pregunta no desde lo técnico sino desde el otro lado desde el marco legal es exactamente lo mismo que aplica en un caso normal un caso legal normal solamente que aquí estamos apoyando lo técnico frente a esas evidencias de casos anteriores adicionalmente bueno eso que dice Camilo es muy válido por ejemplo herramientas como EnCase ustedes saben que ya tiene un aval frente al departamento de justicia de Estados Unidos frente a un montón de casos que ya se han respondido con eso entonces les va a dar un apoyo frente a lo que a lo que se puede llevar dentro de un caso pero una respuesta definitiva no existe lo importante es esto que nosotros les estamos planteando en este momento no hay una respuesta definitiva pero sepan utilizar lo que ustedes lo que vayan a utilizar y además sepan características limitaciones y eso demuéstrenlo dentro de su análisis como perito forense adicionalmente las herramientas tengan en cuenta que vamos a tener herramientas de captura cuando hablamos en análisis forense en red no solamente están las de análisis sino adicional adicionalmente están las herramientas de captura tenemos herramientas de hardware y de software intrusivas y no intrusivas y cada una de estas volvemos al principio de Locker donde ustedes tienen que tener en cuenta que tanto contamino yo la evidencia utilizando una herramienta de hardware una herramienta de software o una herramienta intrusiva o no intrusiva además que impacto puedo generarle al negocio cuando yo trato de colocar cualquiera de estas herramientas dentro de la red para hacer el análisis posterior dentro de un análisis forense en red bueno si si no pues no no pues si quieres siga 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 el taller es de hora y media bueno si 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 siga bueno para complementar el tema de las herramientas entonces comprender su funcionamiento comprender cómo funciona comprender los protocolos y los datos que se intercambian autenticidad pertinencia repetibilidad y reproducibilidad de todo lo que ustedes hagan frente tanto a su evidencia como a las herramientas que utilizan para el análisis de las herramientas esos cuatro componentes son muy importantes dentro de un estrado para demostrar que lo hicieron bien que el trabajo está bien hecho y que no hubo ningún problema y otra vez a nivel de leyes volvemos a preguntar si estamos preparados conocemos técnicas antiforenses frente a lo que vamos a trabajar porque algún abogado podría decir pero es que eso se puede colocar un antiforense o yo podría cambiar un paquete dentro de una traza y yo estoy preparado para demostrar que eso no pasó o que esas técnicas antiforenses no las manipularon de alguna forma en mi evidencia estamos preparados con lo que hablábamos de protocolos propietarios información innecesaria que se crea dentro de las redes o protocolos modificados que son utilizados generalmente por los atacantes el atacante no va a utilizar el puerto estándar para crear una sesión en SSH y si el protocolo estándar no está muchas veces dentro de un disector no lo cogen no lo toma como tal puede estar en otro puerto y ya no entendemos exactamente que pasa y hay una cosa importantísima dentro de esto que era lo que estábamos hablando ahorita y que era lo que queríamos llegar el network readiness estoy preparado en realidad dentro de mi red y tengo los elementos para poder hacer una investigación forense el network readiness también es algo que se está hablando relativamente hace poco pero es un término muy interesante frente a los componentes que yo debo tener listos dentro de mi red para poder lograr hacer un análisis forense en red como lo necesito tener los logs tener las trazas tener los puntos específicos donde puedo capturar mi tráfico todo eso son componentes que se tienen que tener en cuenta dentro del tema de network readiness volvemos a la pregunta estamos preparados será que nuestro análisis forense en red se vuelve correctivo o preventivo o se debe tomar como un control correctivo o preventivo y debería estar antes o después de un plan de respuesta a incidentes son preguntas que les dejamos ahí planteadas dentro de todo el tema vamos a tomar un caso relativamente reciente es un caso que ya está registrado frente a una información específica si quieren pueden acceder al link bajarlo dentro de sus equipos y la gracia es que hagamos una discusión frente a lo que hablábamos ahorita será que está bien tomado será que si es pertinente lo que estamos encontrando ahí será que si es la información que debería estar y que debería ser analizada no, venga no, no lo hizo con él ya no la hizo bueno este es un primer ejercicio que quisimos traer para que ustedes analizaran muy actual por cierto y es un caso y es un caso que presentó un apoderado de la registraduría frente a un incidente de hace más o menos un mes dos meses con la publicación de las listas de la revocatoria de la alcaldía de Petro vamos no sé yo ni si puedo mostrar otra vez el link para que ellos lo descarguen ah bueno está ahí arriba o leemos específicamente el caso y ustedes nos dan sus opiniones un poquito más arriba bueno elementos fácticos el día 18 de abril del 2013 en la registraduría nacional del estado civil erradicada la documentación y firmas para dar inicio al trámite de solicitud de revocatoria del mandato del señor Gustavo Petro actual alcalde mayor de Bogotá proceso liderado por el congresista tatatatata segundo con fecha de abril del 2013 se entregó copia de los formularios en escáner al doctor Flavio Augusto Rodríguez apoderado de Petro con único fin de garantizar el debido proceso bueno tercero de la misma forma el doctor Gustavo Petro presentó acción de tutela ante el tributo administrativo de Cundinamarca mismo que ordenó entre otros ordenar a la registraduría nacional del estado civil y a la registraduría distrital del estado civil permitir el acceso a sus instalaciones al equipo señalado en el numeral anterior o sea permitir el acceso a la documentación con las firmas cuarto esta lista si bien es cierto contiene información pública por su naturaleza como nombres y números de cédula también es cierto que por su uso esta información es sensible de conformidad con el artículo 5 de la ley 1581 del 2012 que ya de pronto la conocen de protección de datos personales está muy enfocado al tema lo empezamos a perfilar con todo el tema de protección de datos personales pues tiene que ver directamente con la afiliación política de las personas además podría generar tachos o seguimientos indiscriminados al no tener filtros ni ninguna protección para ser consultado esto ya es una premisa que está colocando el demandante ya estamos en la primera parte que estamos diciendo accedieron a esa información que es información sensible y la están colocando sin ningún filtro sin ninguna protección quinto terceros ajenos a la registraría nacional por múltiples medios de comunicación y páginas web han difundido esta información mediante fotografías de scan de los formularios en las páginas dos páginas específicas lo que hacían acá era como se lanzaron los formularios en Bogotá empezaron a decir no es que hay un montón de firmas que no son válidas sino que cogieron a las personas le colocaron nombre y cédula y cualquier firma y las empezaron a hacer crear como si fueran firmas válidas estas páginas estaban creadas para que los ciudadanos revisaran si se encontraban dentro de esas listas y ellos habían firmado o no eran sus firmas y como para empezar a hacer la comprobación esto hecho desde desde el otro lado aquí la premisa de ese punto es que las firmas son publicadas sin la autorización de los titulares misma data que es personal de conformidad con la ley unas screenshots de los titulares de varios noticieros de las evidencias que están recolectadas acá como parte probatoria del caso exactamente entonces miren son fotos de noticias que salieron al respecto bueno en este tercer numeral se va a tachar la conducta punible y adecuación típica bueno sí pues sí que básicamente ahora le damos las pruebas que es una parte interesante dentro de lo que tenemos entonces señor fiscal reconocer como pruebas las siguientes informe de informática forense presentado por un grupo en el que se identifican quienes hicieron las páginas web y a quienes se afilió el hosting además de las direcciones IP de los creadores exacto además de las direcciones IP de los creadores de los sitios web copia de los digamos los actos que mencionamos al principio de digamos la la acción de tutela para revisar las firmas y demás copias de oficios y fallos de las tutelas como tal y del fallo del indicidente de Zacato pero solamente como evidencia digital está el primer numeral exacto y además se sugieren estas ciertas pruebas para poder comprobar lo que se está diciendo que se oficie por intermedio de la oficina de asuntos exteriores de la Fiscalía General de la Nación al registrador de dominios tal para que indique quién o quiénes registraron los dominios el medio de pago que utilizaron además de los titulares de cada medio de pago indicando los datos que ingresaron para el pago segundo se haga un allanamiento de las instalaciones del señor tal quien es el titular del hosting de la página para que se ubique quién hizo las páginas quién subió la información y las direcciones IP de cada una de las personas vinculadas ahora ya tenemos ahí lo que son pruebas para pedir estos allanamientos ¿a ustedes les parece que son pruebas válidas o inválidas frente a lo que se está pidiendo y lo que se está diciendo? por ejemplo pedir los datos de quién registró el hosting pues eso usted puede por medio de una tarjeta de un tercero registrar el hosting eso no tiene ningún sentido al menos esa prueba es una una torpeza no conoce lo que está pidiendo ahora ahora tengamos en cuenta que por ejemplo porque alguien está ofreciendo un hosting no quiere decir que haya sido quien diseñe la página ni quien esté manejando los datos que es una cosa que tampoco tendría no cabe dentro de todo lo que estamos diciendo ¿algo más? ¿alguna apreciación adicional? ¿qué conclusión les merece las pruebas técnicas presentadas? ahí es donde está todo el análisis de lo que nosotros debemos hacer qué son las pruebas que tenemos que entregar o cuáles son pruebas concluyentes en realidad frente a lo que estamos pidiendo ¿listo? fíjense que el tema por ejemplo acá es un ejemplo pequeño pero es un ejemplo que está pasando y el tema de no yo no puedo hablar de ese tema de hosting de esa forma o solamente hablar de ese tema y ya pedir un allanamiento a una persona frente a una prueba muy reducida que tenga ¿listo? bueno y aquí hay otro punto que es interesante preguntarse y es esta es la la conducta punible del lado de la registraduría pero ¿qué pasó con los digamos las obligaciones legales que tenía el custodio de esa información? bueno eso era un puntico como para que tuvieran en cuenta ustedes como peritos y cuando estamos hablando de forense en general y ahora de análisis forense en red muchas veces uno se precipita como ah ya lo cogí ya lo tengo acá está toda la prueba tengan calma y hagan todo el análisis frente a lo que a lo que ustedes tienen y sean capaces de parar un momentico mirar y ver todo todo lo que tienen a su alrededor para poder hacer ese análisis pero uno muchas veces se emociona y dice ya ya lo cogí acá lo tengo y esta es mi prueba reina y muchas veces esa prueba reina nos puede se puede venir contra nosotros y tengan en cuenta que generalmente cuando estamos hablando de temas de este tipo yo estoy culpando a otra persona y vamos a entrar a un estrado y todo que el tema se vuelve mucho más complejo el caso no no ha pasado nada más cierto después de la demanda todavía no no tenemos información adicional bueno dentro del proceso legal que es muy importante poder hacer toda la información frente a cómo vamos a hacer una denuncia formal la información sobre los ESIR que nosotros podamos tener para llegar a una información y poder hacerlo de una manera correcta algo que tienen que tener muy en cuenta dentro de este voy a correr un poquito para que alcanzamos a hacer la revisión de los paquetes algo que tienen que tener muy en cuenta es su cadena de custodia la cadena de custodia simplemente es un documento que les permite a ustedes documentar todo lo que han hecho con la evidencia desde el momento en que la levantaron y cualquier traspaso que exista de esa evidencia o cualquier elemento adicional que maneje esa evidencia tiene que estar totalmente documentado para que siga siendo válida una metodología recomendada estas dos personas son el mejor libro que hay ahorita de Network Forensics está creado por ellos es un libro muy interesante recomendadísimo está en Kindle está disponible donde ustedes quieran en serio que es un libro para leer ellos recomiendan esta metodología que por sus siglas se llama Oscar obtener la evidencia hacer una estrategia hacer una estrategia para ese análisis recolectar la evidencia analizarla y generar el reporte cuando yo quiero obtener la evidencia tengo que saber que cuando que es lo que yo tengo que recoger cuál es la evidencia que yo voy a trabajar y efectivamente qué es lo que me interesa a mí igualmente también los asuntos legales tengan en cuenta que en cada país y a medida que va creciendo nuestra legislación va cambiando ese asunto legal de qué puedo recoger si ustedes no tienen un permiso y están obteniendo información de la red dentro de un caso o dentro de un análisis forense en red pueden estar entrando ustedes mismos por mejor hacer pueden estar entrando en un problema por la información que están recogiendo entender todo el objetivo principal de la investigación saber exactamente qué es lo que yo quiero recoger y cómo voy a recoger esa evidencia dependiendo de todo lo que hemos hablado dentro del Network Forensics se vuelve muy importante ahí es donde yo empiezo a hacer estrategias si yo conozco que mi ataque fue de este momento a este momento de tiempo yo puedo hacer filtrados dentro de los que puedo encontrar información que en realidad es valiosa para analizar no ponerme a coger un log gigante que no me interesa si yo ya identifico ciertas direcciones MAC si yo soy capaz de identificar ciertas direcciones IP si yo soy capaz de identificar quiénes son los actores dentro de un ataque eso va a ser muy interesante para hacer una estrategia que me permita llegar a lo que yo necesito y en realidad analizar lo que tengo que analizar la recolección de evidencia está muy enfocada qué elementos debo tener disponibles para poder hacer la recolección y la documentación de la misma frente a una cadena de custodia para poder protegerla totalmente y poder encontrar en realidad la información que yo necesito adicionalmente tener elementos de transporte de la evidencia los cuales la protejan y aseguren todo el tema dentro de la cadena de custodia bueno no por último antes de está la parte de análisis empezar a trabajar dentro de toda la información qué es lo que encontré qué es lo que tengo cómo lo debo trabajar cómo lo puedo trabajar qué información es interesante cómo puedo hacer el timestamping y qué tiempos tiene cuáles son los tiempos que debo manejar dentro de mi evidencia y cómo los voy a asegurar dentro de todo el tema por último el reporte que tiene que ser algo técnico con algo legal donde otra vez les repito poder aterrizar todo el tema de lo que estamos haciendo ¿listo? bueno vamos a hacer entonces tenemos acá una captura la vamos a la tenemos en Drive ¿está la página? ¿ah? espérenos un segundo ya les pasamos vamos a poner una captura una captura de un ataque y la vamos a empezar a trabajar con ustedes la gracia es bajen esa captura la van a tener dentro de sus equipos arranquen el WordChart y vamos a empezar a hacer un análisis de la captura como tal de lo que tenemos ¿qué se hizo Percho? para que nos lo digan espérenme un segundo por favor para que nos Gracias. 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 Queremos que arranquen el tema acá, vamos a empezarlo entre todos, vamos a estar pasando por los puestos, empiecen a hacer el análisis, vamos a hacer el análisis 10 o 15 minutos que tenemos y al final nosotros les vamos a mostrar, o sea lo hacemos acá en el escenario, pero queremos que primero ustedes empiecen a encontrar qué fue lo que pasó ahí, qué es lo que pueden encontrar dentro de esa captura es una captura, un punto backup, lo pueden hablar con Warchark si ustedes quieren o la herramienta de su preferencia y queremos es que todos vayan haciendo un análisis nos vayan haciendo preguntas y al final lo respondemos entre todos acá en vivo ok ¿Dónde se ha regalado? sonido si tienen preguntas, por favor no duden en decirnos qué preguntas tienen y empezamos a ayudarlos listo, empezamos a estar ahí con cada uno de ustedes que esa es la idea final dentro del workshop, el tiempo no nos da pero es para que empecemos a hacer el análisis y ya ahorita seguimos trabajando al respecto ¿en qué protocolo se enfocan? la primera es ¿en qué protocolo se enfocan? no sé, ¿qué tráfico ya vieron? a nivel de tráfico hay cosas interesantes ahí van a ver tráfico ICMP después van a ver tráfico TCP normal entonces revisen va a ser si ustedes empiezan a perfilar el tema empiecen a mirar entre quién se están haciendo sesiones eso es algo interesante que deben tener en cuenta para el inicio de ese análisis que van a hacer entonces empiecen a mirar qué sesiones se están creando quién tiene ese tráfico quién está generando el tráfico de dónde a dónde y con eso de pronto puedan identificar la mayor cantidad de tráfico que se puede estar generando de un objetivo bueno, de un lado a otro de un objetivo o de un origen a un objetivo ¿la aplicación? bueno, la primera pregunta que nos hacen es ¿en qué aplicación pueden abrir el archivo? esta digamos que es una aplicación de las más conocidas bastante sencilla y tiene un entorno gráfico bastante amigable empezando dentro de todo este trabajo es la herramienta que más van a utilizar Wireshark les permite analizar es un analizador de tráfico muchas veces dicen que es un sniffer pero Wireshark no es un sniffer Wireshark es un analizador de tráfico que les va a permitir además de tomar capturas en tiempo real les permite cargar cualquier archivo a medida que ustedes vayan avanzando van a ver que de pronto algunas otras herramientas en línea de comando les va a servir mucho porque les permite hacer scripts pero por ahora Wireshark que es muy intuitiva les permite empezar a trabajar con los paquetes y empezar a mirar que hay dentro de ellos no sé si todos ya se conozcan Wireshark esto es lo que tienen Wireshark es esta herramienta dentro de la herramienta ustedes van a tener tres campos principales en el primero van a tener una descripción general de todos los paquetes dentro del primero el de más arriba van a tener una descripción general de todos los paquetes que están recogidos dentro de esa traza que ustedes tienen o si están haciendo una captura en vivo ahí van a empezar a aparecer todos los paquetes que ustedes van capturando poco a poco dentro de la segunda dentro de esta segunda sección sección esta parte ustedes van a tener mayor información sobre el paquete dentro de las diferentes capas recuerden las capas del modelo OSI que acá otra vez es otra de esa información que adquiere sentido después del tiempo ahí está dentro de cada una de las capas del modelo OSI la diferente información de cada una de las capas que se puede extraer de ese paquete que estamos viendo y al final dentro de esta tercera dentro de este tercer campo ustedes van a tener el paquete en bruto van a tener la información completa hexadecimal específica de lo que traía el paquete dentro de cada uno de bits y bytes que se encuentran dentro de él entonces eso a nivel general es Wireshark ahí pueden revisar paquete por paquete y van a tener las la información específica de dirección IP de origen dirección IP de destino tiempos donde se manejó cada una de la captura de los paquetes mientras se estaba haciendo la captura van a tener el tipo de protocolo el tamaño del mismo e información específica desde que puerto se generó hacia que puerto se generó la conexión entonces ahí tienen toda la información de que hay dentro de cada uno de los de los paquetes también recuerden revisar los menús del aplicativo aquí sobre todo en la parte de no leo bien aquí de de tools y todos esos menús que están aquí arriba aparecen varias herramientas y plugins que van a hacer más fácil el análisis por ejemplo hacer seguimiento de un flujo específico entonces con varios de los plugins que tiene la herramienta pueden sacar una información digamos ya una extracción con una interpretación mucho más sencilla lo que por debajo lo que hace la interpretación de todo ese tráfico y lo vuelve algo legible lo entiende se llaman dissectors que era lo que yo les contaba ahorita un disector es un trocito de programa que entiende específicamente cada uno de los protocolos entonces ustedes le dicen a un disector intérpreteme esto y les puede decir esto es voz IP o esto es un tráfico HTTP o esto es un tráfico ICMP cada uno de esos disectors lo que va a hacer es entender ese tráfico que hay por debajo y como debe analizarlo y como debe desplegar la información que hay dentro del tráfico frente a lo que frente a la captura que tenemos recolectado lo que estamos recolectando dentro de en conversations dentro de algunas cosas de las que tienen ahí algo interesante y una de las herramientas que les puede empezar a ayudar para mirar que tráfico desde donde hacia donde se generó está dentro de estadísticas statics arriba no nos está saliendo completo pero ustedes ahí lo tienen en la parte de arriba de su wire chart dice statics o estadísticas dependiendo si lo bajaron como lo hayan bajado y tienen dentro de esa parte de estadísticas es muy importante y es muy interesante frente a lo que les puede ayudar dentro de un análisis de red porque les puede permitir sacar información específica de lo que está pasando dentro de la traza entonces dentro de esas estadísticas van a encontrar un link que se llama bueno el primero que es el resumen de todo el tráfico que se generó y el otro que se llama conversaciones que nos genera esta pantallita que tenemos acá dentro de esas conversaciones ustedes se van a dar cuenta todos los paquetes que se hizo primero en capa 2 en capa 2 van a tener todas las direcciones max que estuvieron comprometidas dentro de esa traza que ustedes encontraron después van a tener o IPv4 o IPv6 dependiendo de lo que tengan si ustedes hacen ahorita una recolección de tráfico acá dentro de la red de campus de la red de todos los campuseros estamos en IPv6 y van a encontrar que los paquetes son diferentes para este caso la traza la tenemos dentro de IPv4 y adicionalmente van a tener los paquetes o sea ya las conversaciones a nivel de protocolo TCP o UDP muchas veces es muy interesante empezar a mirar este tráfico TCP que me dice desde que puerto se generó una conversación hacia que puerto y les va a decir oigan miren toda la cantidad de conversaciones que yo tengo acá y les empieza a dar patrones sobre la información que ustedes pueden encontrar frente a lo que estamos analizando a ver no sé si alguien ya está revisando esa información pero acá que podemos ver por ejemplo de ese tráfico fíjense que solamente se están generando desde puerto 53.0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 puertos que van de manera consecutiva hacia puertos específicos dentro del dentro del objetivo se están encontrando puertos específicos de servicios muy puntuales y solamente se están enviando unos pocos paquetes miren que se están enviando dos paquetes por cada una de las pruebas no sé si alguno eso le dé una idea de que puede estar pasando ahí pues hay hay un equipo de él un equipo de él que está comunicando por medio de un switch un switch marca esto es un 3net si no estoy mal no pero ya le digo switch ahí está el switch un equipo de él y le está escaneando los puertos a un equipo de marca Apple le está haciendo un escaneo de puertos estaba buscándole a ver que puerto tiene abierto pues porque los puertos son consecutivos ahí coges verídicamente puerto a puerto para ver cuál puerto le responde a ver si tiene algún servicio por ahí si es por medio de link con ahí le muestra la maguito por medio creo que es bueno si fuera si fuera red inalámbrica ahí le saldría que son paquetes 802.11 para este caso nos está saliendo TCP normal eso quiere decir que es por red de internet no es un escaneo por red inalámbrica es un escaneo por red de internet normal listo y efectivamente si hay un escaneo de puertos lo único es que es de un lado o sea es del Apple a el otro equipo listo hacia el otro equipo es como se está haciendo ahora si eso es lo que ustedes tienen que empezar a mirar fíjense que de manera consecutiva yo estoy mandando de a dos paqueticos frente a muchos puertos entonces ahí lo que está empezando es ese escaneo para revisar qué servicios son los que se pueden encontrar dentro de ese equipo que lo tomaríamos como el equipo víctima en teoría cierto porque es ese equipo que están empezando a escanear tengan en cuenta también que muchas veces ese tema de reconocimiento ese arranque cuando nosotros estamos haciendo esos escaneos es para buscar qué hay disponible allá y con qué puedo empezar a jugar listo entonces esa información la van sacando ahora la información por ejemplo de las marcas de los fabricantes ¿cómo la pueden obtener? exactamente la MAC a nivel Ethernet ustedes tienen toda la información de fabricante de las tarjetas entonces de ahí pueden descubrir cuáles son los equipos específicos frente a lo que ustedes están buscando una cosa específica ¿cuál es para identificar hasta que hay el instante en este camino? ah ¿desde dónde y hacia dónde? ustedes ya vuelven por ejemplo cuando ustedes tienen las conversaciones dentro de las estadísticas que ustedes tienen que empezar a revisar cuáles son las conexiones de dónde a dónde en los TCP ustedes pueden empezar a mirar a hacer un filtrado acá directo para seguir un stream eso se llama follow TCP stream es una característica que tiene el WordChart y con el follow TCP stream ah ok bueno solamente sale un paquete de 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 test ahí no lo puedo ver tendría que ver todo el stream pero ahí miro cuál es o puedo mirar el número de paquete y compararlo con mi traza completa y ahí yo sé cuál es el origen y cuál es el destino bueno ustedes en WordChart tienen filtros que es una gran ventaja nosotros les vamos a estar publicando esto con de pronto un poquito más de información para que sepan cómo está funcionando todo el tema dentro de WordChart ustedes tienen la ventaja de poder crear todos los filtros los filtros les permiten hacer filtros por puerto por protocolo por lo que ustedes necesiten en este momento cuando cuando dentro del ataque lo primero que se hizo fue efectivamente primero antes del escaneo de puertos se hizo una conexión se hizo un ping para mirar que el equipo si estuviera arriba cuando se dieron cuenta cuando el atacante cuando la persona que estaba haciendo esto empezó a hacer el eh querías continuar con su comunicación empezó a hacer el escaneo de puertos y se dio cuenta que había un puerto de administración disponible que es el puerto 22 entonces ese puerto 22 generalmente y por defecto es el puerto de SSH y aquí se encuentra la conexión este es el un ejemplo del flujo que quería mostrarnos ahora Giovanni ahí simplemente digamos se analiza unos paquetes específicos que llaman la atención entonces con la herramienta simplemente hago uso de los otros tools que tiene y hago seguimiento del flujo él me va a mostrar específicamente cual es la interacción entre en esa comunicación entre el origen y el fin de la transacción ah bueno antes de eso eh digamos que determinamos que el puerto 22 es un un puerto interesante entonces aquí la herramienta también nos permite definir filtros casi para cualquier cosa dentro del alcance del protocolo por ejemplo en este caso eh utilizamos un filtro para eh que nos mostrara específicamente las conexiones que tenían que ver con el puerto 22 ya sea de origen o o destino aunque también puedo especificar más diciendo que es específicamente como puerto de destino miramos la de 445 o todavía no bueno como ustedes ven tengan en cuenta otro problema que ustedes pueden tener dentro de un análisis forense en red es que el tráfico vaya cifrado como en este caso fíjense que cuando hablamos abrimos el stream Camil por favor el stream ustedes no ven como tal nada dentro de él solamente ven paquetes que parecería basura la razón de esto es que por la comunicación por puerto 22 va cifrada por lo tanto si yo no tengo las llaves para descifrar ese tráfico no voy a poder ver lo que iba dentro de él y simplemente voy a tener esto que para nosotros no es nada legible no es nada que nos pueda servir como evidencia lo único que podemos decir de esta traza es que se hizo una conexión a puerto 22 o sea tratando de acceder al equipo y haciendo una conexión desde un objetivo hacia desde un punto hacia otro ya tienen identificadas por ejemplo las direcciones IP de cada uno de cada uno de los actores que tenemos acá ¿cuáles serían ahí las direcciones IP de cada uno? ya si quiere decir otro filtro que ustedes pueden generar es IP punto DST o también lo podrían hacer punto SRC source o destination ¿listo? cuando ustedes tengan identificadas esas direcciones IP la gracia es empezar a hacer ese filtrado que es parte de la estrategia que haríamos dentro de Oscar para saber cuál es esa información que yo tengo que filtrar y que tengo que analizar entonces parte de esa información está ahí dirección IP 101 o 103 bueno por último no sé si encontraron más adelante que había también tráfico interesante sobre el puerto 445 después de la conexión a puerto 22 si ustedes siguen mirando la traza hubo una conexión a puerto 445 que se vuelve bien interesante porque el puerto 445 es un puerto que le da mucha funcionalidad que es sistema operativo a Windows entonces ya uno sabe por dónde va el tema qué es lo que puede estar pasando esas conexiones a puerto 445 muchas veces están relacionadas a intentos de numeración dentro del Windows o a información específica o a tratar de recolectar información específica del sistema o muchas de las vulnerabilidades que existen para Windows se explotan desde ese puerto como se dan cuenta fíjense que a medida que vamos haciendo un análisis muy pequeñito uno tiene que empezar a jugar con diferentes componentes que tiene que empezar a conocer bueno qué otro puerto interesante o qué otro tráfico interesante han encontrado en la captura ¿cuál fue el puerto para que te conectaste en la chel? ¿cuál fue el puerto ¿cuál fue el puerto ahora Giovanni nos va a mostrar un filtro con el otro de los puertos interesantes muy habitual en en los ataques permanentemente cuando se usan herramientas en modo por defecto que es el 90% de los casos ahí vemos un tráfico sobre un puerto 444 que es un puerto donde normalmente se publican shells después de haber entrado a una víctima digamos que eso de que es un puerto interesante de que hay una shell son conclusiones que estamos haciendo rápidamente pero tendríamos que hacer un análisis mucho más profundo para poder sostener esa evidencia frente a a un tercero pero esta es que parte la bueno ahí se está mostrando el tráfico de la shell reversa que se inició en el en la víctima tengan en cuenta que por ejemplo para este caso el atacante también está cifrando esa conexión antes de establecerla se hace un cifrado y eso es lo que ustedes están viendo si ven que están viendo una conexión open SSL y después empezamos a ver otra vez ese tráfico basura porque antes del general la conexión creó un túnel para que todo ese tráfico yo ya no pudiera saber que más pasó dentro de él y bueno el resultado de este ataque en general fue un pin un escaneo de puertos y la explotación de una vulnerabilidad para entrar dentro de la máquina comprometerla se creó un usuario y todo el tema se nos ha acabado el tiempo la captura está acá nosotros estamos por allá atrás para lo que ustedes necesiten si quieren seguir revisando un poquito la captura y podemos seguir hablando con muchísimo gusto de verdad es un abrebocas de todo lo que se pueda hacer en cuenta pero tengan siempre en la cabeza la importancia de los procedimientos de anotar absolutamente todo de mirar cómo van a trabajar para no ir a perder esa evidencia y de no emocionarse frente a lo que empiezan a encontrar muchas veces dentro de una captura es un abrebocas hay muchísimo más para hablar de Network Forensics y esperamos poder tener otras oportunidades para compartir muchísimo más con ustedes ¿cómo? sí, nosotros lo vamos a subir eso queda dentro de la plataforma de Campusero va a quedar todo el material ¿cómo? ah bueno el libro que les recomendamos también el que estaba ahí igual queda en el material se llama Network Forensics no me acuerdo exactamente ahorita el nombre es como persiguiendo criminales dentro de la red es un libro muy bueno hay un libro también de un español utilizando T-Chark por línea de comandos donde les explica bastante cosas de Network Forensics y de la interfaz de línea de comandos de Warchark esos son los dos más grandes que existen en este momento frente a Network Forensics son los dos libros que existen que están disponibles ahorita muchas gracias le agradecemos